Somos La Paloma Vamos a hacer los temas nuestros Y algunos temas Prestados Y otros robados Y otros robados Directamente Hola, hola ¿Para mi pequeña bucle? Parte del grupo Parte del grupo, bien Hola, hola 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 ¿Cómo te vas? Bueno, bienvenidos a la fiesta del Tegobi Con los Te Dije Que No Atorados y La Paloma ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte aplauso! Vamos a arrancar con un tema que se llama Lucero Te enseñamos a Bruce Kandali Música marplatense Sí, hay una copre Lucero es la primera Luz del Sol Tu luz es espejo De lo que soy En tu aire plateado Respira Este ignorante Muy ocupado en pagar Y enviarte En el abismo de un desierto En el acompio de luna La misma imagen De uno muerto Huella de arena Entre luna Infinitas playas Y solo un cuarto Un mundo que rueda Y solo un mundo que rueda Hacia la urna Tu cero es la primera Luz del Sol Tu luz es espejo De lo que soy En tu aire plateado Respira Este ignorante Muy ocupado en pagar Y enviarte Muy ocupado en pagar Y enviarte Del señor Mauro Kandali Música marplatense Vamos a seguir Lucero Vamos a la tonada Ya que estamos con el tema Así tranqui Vamos a hacer un tema De Simón Díaz Un venezolano A ver si alguien lo conoce Simón Díaz Vamos a hacer un tema Tranquilo Que es para escucharlo ¿Cómo dice? Lo voy a cantar acá Carola La rachada Yo vi de una garza morada Dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo vi de una garza morada Dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Corazón con el mío Una luna luna llena Vengo ante Una luna llena Vengo ante Anda muchacho a la casa La luna llena Se me trae la carabina Y mañana La luna llena La luna llena La luna llena La luna llena Para ver La luna llena La luna me está mirando La luna llena Yo no sé lo que Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia, ser tarde a ti Ser tarde a ti Una luna, una luna de él En el momento Una luna llenar Me enguante Si vos digas, tonada de luna llena Vamos a hacer un tema que se llama El Umbral Música Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla las tormentas Cada uno carga con las sombras y la luz Tras de los espejos que se enfrentan Fumila de la verdad, de la eternidad Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla las tormentas La 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 En la neverdad de la eternidad Cada hombre libre su destino Y justo en el umbral, donde el dien y el mar De hecho en la suerte los amigos ¡Un, dos, tres, va! Y en la beberá de la eternidad No me diges no es mío Busco en el alentar Y donde viene el mar Echará suerte Los caminos Un, dos, tres, va Busco en el mar Bueno ahora vamos subiendo un poco la intensidad de las canciones Vamos a hacer un candombe para entrar a calentar los botones Un candombe que hicimos nosotros que se llama Fuego y Mar Y me gustaría si se copa que lo puedan cantar conmigo El tema dice así, el estribillo es Fuego y Mar A ver como dice Fuego y Mar Un, dos, tres, va Dimos muchas vueltas por cualquier lugar Escondimos sueños hacias de volar Fuimos pasajeros Dos, dos, tres, va Y este día que quedemos con la ciudad Pero emociones de esta tempestad Quedarán los besos de este caviar Con una guitarra Con una guitarra Y cuerdale blando ¡Ahí está! Llegará paloma Beso, beso, beso ¡Bien, boda! ¡Fuego y Mar! ¡A ver que se escuche, que salva! ¡Fuego y Mar! Hijos de la larga, noche liberal De la primavera, de otro despertar Somos de la tierra que residía A la ofrende patria que se alcanca Fuego y mar Fuego y mar A ver, sacó la cana, güey, che! Algunos fuegos Fuegos bobos No alumban ni queman Pero otros salen la vida con tantas ganas Que no se puede mirar sin parpadear ¿Y quién se acercan? ¿Y quién se acercan? Se enciende El otro, compañero, vamos, 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 vamos Fuego y mar A ver, una palpita, amigo, dale Fuego, mi mano Fuego, mi mano Fuego, mi mano No, 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 no. Fuego, mi mano Bueno, vamos a hacer un moreito cubano O un son Lo que tú digas Lo que tú digas, chico Vamos a hacer el carretero En el cual vamos A caballo vamos para el monte No sé si la conocen A caballo vamos para el monte Vamos de todos Dale ¡Dale, Diego! Un, dos Vamos, Diego, la tenés, no? ¿Deguito la tiene? De parante que no tenga el bajo Lo demás es chamuyo Un, dos, tres, cuatro Por el camino del sitio mío Con un carretero alegre pasó Con sus canciones que muy sentidas Y muy guajidas alegre cantó Me voy al transportador Bam, bam A descargar la carreta Me voy al transportador Bam, bam A descargar la carreta Para cumplir con la venta De mi pequeñera borrudo A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo, bamba Para poderme casarte Yo trabajo sin reposo, bamba Para poderme casarte Y si no llego al hogar Seré un bandero de chozo A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo, bamba Yo soy guajiro y carretero, bamba Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero, bamba Y en el campo vivo bien Porque el campo es ser Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte Con tío al llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Con tío al llano Recoge el fruto de tu sudor ¡Bienso! ¡Bienso! ¿Le gustó? Si no le gustó ¿No le gustó? ¡Emociona! Me encanta porque tenemos la guata en la mesa 5 Y bueno Eso es importante Que sirve tener un séquito Que se pica Que se pica Que se pica De él Viste en el amigo Vamos ¡Bapidito! ¡Ah! ¡Levantame! ¡Amigo! ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Vamos a hacer ¿Qué te importa? Que te ame Compáyse el mundo Vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Hoy la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy representó el pasado No le cuento por informar Hoy representó el pasado No me puedo conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Con aquí serás lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Hugo, Gera y Enzo Vera y Carola Larrachar Enzo y Hugo son uruguayos Y están acá haciendo unos candombes para todos nosotros Vamos arriba Vamos arriba Vamos Este es un tema de Fernando Cabrera Es un tema muy lindo si quieren escuchar la letra Es un poco extenso pero es lindo Y dice así Y dice así No hay un pedazo de alma que se arranca sin piedad No hay arte ni luego ni tal vez No hay lejos ni lejos ni jamás Y esto olvidarán Mira no hay lejos ni 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 lejos U policies activo lo corrumente ni weed Me pita más, nosotros y ellos dos y yo, que nadie se ponga en mi novia, que nadie me mira al corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile de la que da un camino. Los carros se cargan de cargar, los restos del propio corazón. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez, su abuelo es el mar con el bebé. Mi abuelo me dijo la otra vez, dije vos con aquellos que creen, que hay una sola eternidad. Ven creyente en toda soledad, se cañe aquí creando, aquí no hay tan. No hay tiempo de engaño, aquí no hay ganas, que dure cien años. No hay tiempo de engaño, aquí no hay ganas, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. No hay tiempo de engaño, aquí no hay ganas, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. No hay tiempo de engaño, aquí no hay ganas, estoy llorando. No hay tiempo de engaño, aquí no hay ganas, estoy llorando. No hay tiempo de engaño, aquí no hay ganas, estoy llorando, aquí no hay ganas, estoy llorando. Bueno, Casa Rock se convirtió en una fiesta candombera. Vamos a hacer unos temitas más y vamos a dejar a los te dije que no. Vamos con candombe de mucho palo pa' que Mauricio aprenda. Me deriva un poco de enlazada, Kalena, una ciena ciena, una ciena, una ciena, una ciena, una ciena, una ciena. Ya saben el estribillo, me imagino, como están ahí comentándolo para sacarlo ahora. Vamos. Vamos con la puerta, Rito, Sanías en bajo, Gonzalo Rojas en percusión, El pastor de Capón lo hace No descarta la guitarra La Paloma Mientras una lluvia la estrella tiene el amor Traía de estar a ser ese corazón montón Pando por los pechos del disco Dicen que cuando llegue Te van a dar Te van a dar Dicen que cuando llegue Te van a dar Te van a dar Mientras una lluvia la estrella tiene el amor De la ventana sale su corazón montón Pando por los pechos del disco Te van a dar Te van a dar Te van a dar Dicen que cuando llegue Te van a dar 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 A ver, ¿cómo dice que hacen dos? Vicente, cuando llegue, te van a dar, te van a dar Vicente, cuando llegue, te van a dar, te van a dar Mucho pa' que aprendan, mucho pa' que aprendan a no volar Mucho pa' que aprendan, mucho pa' que aprendan a no volar Mucho pa' que aprendan, mucho pa' que aprendan a no volar ¡Vamos! Vicente, cuando llegue, te van a dar, te van a dar Vicente, cuando llegue, te van a dar, te van a dar Mucho pa' que aprendan a no volar Mucho pa' que aprendan a no volar Mucho pa' que aprendan a no volar Una más Mucho pa' que aprendan Mucho pa' que aprendan a no volar Mucho pa' que aprendan a no volar ¡Vamos! ¿Nos vamos? ¡Sí! Bueno, no, pero tampoco hay mucha voz ¡Venga, la mesa sirve! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a hacer otro candombe el último que es un tema que compusimos el otro día falta el final, pero viste como están los tambores te lo cierran ellos así que no hay mucha más vuelta pasemos esto y nos vamos y estamos, bueno, te dije que no y después atorados para que disfruten buena música, una buena banda así que hacemos el último tema, un tema nuestro y nos vamos Paso, paso, vas Descifrando una palabra 는지 1 1 3 3 2 por Y otra vez más Lo brindas es que el dolor Sin dudas de olvidar Ser vistas en loco No es posible que la esconde Que el dolor había hecho los pies Este marco es un timón Te encuentro a rescatar No me acaban, no me acaban No me acaban en este mar Te vas destruyendo sueños Y ya te devoló No me acaban en este marco Bueno, muchas gracias Esto fue la Paloma Gracias a Rodrigo principalmente Que por invitarnos Vamos a seguir en la lucha ¡Gracias!